El alcalde de Maipú y el director de la Fundación Iguales, Pablo Simonetti, realizaron la inauguración simbólica de la Oficina de la Diversidad. Este hecho es parte del compromiso de campaña que el Edil firmó en las pasadas elecciones y que hoy se traduce en la creación de la Oficina de la Diversidad, que dependerá de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Sí, bueno, esta es la primera experiencia a nivel nacional de una oficina municipal de la diversidad y nos vamos a partirlo como breve experiencia junto con la Fundación Iguales para ver durante lo que va a ser este año qué es lo que podemos avanzar, cómo podemos llegar a esos cambios que la sociedad chilena aspira para ver efectivamente si podemos desarrollar una sociedad que sea mucho más inclusiva, donde haya un respeto también a la diversidad y que haya una sociedad que sea mucho más tolerante y no discriminatoria como muchas veces nos encontramos hoy día. Nuestra tarea tiene que ir principalmente con entregar a la comunidad un espacio donde ellos puedan encontrar en la municipalidad un lugar de encuentro para que nosotros podamos a través de este lugar promover, digamos, ser una comunidad, una sociedad mucho más tolerante también, digamos, con aquellas personas, digamos, que no siempre comparten ni nuestro pensamiento, ni nuestras creencias, ni nuestro comportamiento, digamos. A su vez, Pablo Simonetti valoró la voluntad política del alcalde y enfatizó en la forma en que fusionará esta nueva oficina. La idea es que esta sea la primera en dar el paso porque hay un compromiso de la autoridad, del alcalde Vítory. Eso para nosotros es muy importante porque cuando tú creas algo de la nada necesitas voluntad política para llevarlo adelante. Vamos a realizar y participar de las primeras capacitaciones que se hagan, vamos a capacitar a las personas que sea necesario. Nosotros tenemos programas educacionales que se pueden utilizar en los colegios, liceos y escuelas de cada comuna. Lo primero que hacer es permear todo el hacer municipal, ¿no? Ese es su primer fin. El segundo sería entrar ya en agendas específicas de las distintas áreas. Finalmente, la actividad concluyó con el corte de cinta simbólico y el abrazo entre el edil y el director de la Fundación Iguales, sellando así el compromiso pactado.